La situación ha llegado a un impas, a un impas en donde el texto que ha estado circulando alrededor de los delegados de todos los países ha tenido una recepción favorable. Por lo tanto aquí, desde el corazón de la península arábiga, en Doha, Qatar, podemos esperar un segundo periodo de compromisos del protocolo de Kyoto. Comentó para BluReport, Sido de Costanza.